Aunque la CDU o la Unión Demócrata Cristiana del Centro Derecha de Angela Merkel obtuvo la victoria en los comicios generales en Alemania, un viejo fantasma se cierne ahora en la percepción de la opinión pública sobre la conformación del Bundestag o Parlamento. La llegada de la extrema o ultraderecha, en este caso representada por la AFD, Alternative für Deutschland o Alternativa für Alemania, un hecho que no se daba en este país europeo desde la Segunda Guerra Mundial. La preocupación se acrecienta por este grupo político formado en 2013 y que ha ganado adectos o seguidores entre grupos xenófobos por un discurso islamofóbico y anti-inmigración y que les hizo acreedores de un estimado preliminarmente de 13,5% de los votos en suelo teutón. Las caras más visibles de este movimiento son Alexander Goulin, Alex Beidel y Frau Petri, que no esconden sus mensajes con tonos nacionalistas para sus seguidores y xenófobos para el resto de la sociedad y aquellos en los cuales critican duramente a la canciller Merkel. A pesar de la llegada al Parlamento de la AFD, el bloque conservador formado por la Unión Cristiano-Demócrata de Merkel y la Unión Social-Cristiana o CSU, por sus siglas en alemán de Baviera, sigue siendo mayoría en el Parlamento. Para los expertos, en general, los resultados de los comillos germánicos y la continuidad de Merkel traen tranquilidad tras los inesperados resultados electorales del año pasado desde el voto del Reino Unido a favor de dejar la Unión Europea a la elección del presidente estadounidense Donald Trump. Muchos esperan que Merkel restablezca el maltrecho orden liberal en Occidente y se encargue de liderar una Europa post-Brexit. Ya en Alemania, los retos de Merkel desde el Reichstag para los próximos cuatro años serán la determinación de reestructurar la economía para la era digital, atajar futuras crisis migratorias y defender el orden occidental de la Unión Europea.